... Ya ven, esto es Aragón en Abierto y aquí abarcamos absolutamente todo lo que nos pueda resultar interesante. Y quédense porque ahora vamos a hablar de arte. El Museo del Barracín estos días se convierte en un auténtico referente para los amantes del arte y de la pintura en concreto. Y es que, Alfonso, podemos encontrar allí obras de Picasso, de Miró, de Saura. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo? Si es que el arte llama al arte. El arte llama al arte. Estamos en Albaracín y estamos disfrutando de cuadros y obras de Miró, Saura, Picasso... Antonio Jiménez, gerente de la Fundación Santa María. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hacen estas obras de arte en un enclave tan artístico como Albaracín? Bueno, ahí está la clave. Un lugar tan especial como Albaracín necesita unas exposiciones también de nivel, que es lo que hemos querido llevar adelante con esta magnífica inauguración del ciclo de exposiciones de la Fundación Santa María. Es fruto del gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón, y en concreto el Pablo Serrano, el Museo Pablo Serrano, tiene una magnífica colección que llaman Circa 20. Y entonces ya lleva tres años inaugurando la actividad cultural de la Fundación con fragmentos de esa gran exposición o de esa gran colección que tiene el Pablo Serrano. Y en esta ocasión, pues es obra gráfica, pero anteriormente tuvimos la figura humana, incluso la fotografía de Circa 20, ¿vale? Los habitantes de Albaracín sois unos privilegiados, ¿eh? Estamos viendo, hemos visto el Picasso, ahora estamos viendo el Miró y, por supuesto, el Saura. Aragón es donde... de cuna, vamos. Digo que esta es la sala un poco de ámbito más nacional, ¿no? De lo que se queda en nuestro país y en Aragón. Luego hay otra sala de ámbito internacional y luego hay que pensar, eso es muy importante, que también se extiende a la Torre Blanca. Son 20 obras, 20 obras de este nivel que marca el propio nivel de la actividad cultural de la Fundación, claro. Oye, ¿te parece si cambiamos de sala, nos vamos a la sala internacional? Aunque, bueno, yo me estaría un rato mirando este Picasso y analizándolo, desde luego, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, quizás lo que más llama la atención son estos que conocemos de verdad, como por ejemplo Picasso, ¿no? Picasso y Miró, ¿no? Pues claro, es que eso llama poderosísimamente la atención en Albaracín, tú lo has dicho, en Albaracín. Entonces, este gran nivel es el que mantiene la actividad cultural de la Fundación, que, bueno, pues que inauguramos con esta exposición y con un concierto, como habitualmente todas las ediciones, y que da el pistoletazo de salida a las 31 acciones que tenemos programadas desde la Fundación para este mismo año. 31 acciones y ¿cuántas personas van a pasar por aquí? Pues bueno, estamos hablando de unas 5.000 personas, nada menos, los participantes que anualmente suelen, pues eso, participar en las acciones culturales de la Fundación. Entre restauración, conciertos, muy importante, exposiciones de este calibre y también cursos y seminarios. ¿Quién no conoce el curso seminario de Gervasio, el de Ilustración, o el de Fotografía y Periodismo, o el de Ilustración y Diseño? ¿O quién no conoce, por ejemplo, los cursos de Música, o el de Medieval de José Luis Corral? Bueno, es que aquí tenéis mucha actividad cultural. Ahora, volviendo un poco a la exposición, Antonio, que nos íbamos. Estamos en la Sala Internacional. Antes hemos visto la Sala Nacional, y esta es la Sala Internacional, con artistas como Francis Bacon, que querías tú destacarlo. Una trilogía aquí de cuadros, bastante conocidos. Muy, muy importante. Esta trilogía es una de las que más llamas la atención por el impacto que tiene el artista. Quizás internacionalmente sea uno de los grandes conocidos, junto con, yo me atrevería a decir... James Rosenkind. Que caracteriza sobre todo por ese impacto de color en un formato muy apaisado, que llama poderosísimamente la atención. Sin olvidarnos de Cristo, que es muy importante, porque es el artista que envuelve los monumentos, digamos que empaqueta los monumentos. Imaginaos la infraestructura que necesita para hacer que la ópera de Sidney aparezca totalmente envuelta en una tela. Y, por último, me parece muy interesante, muy, muy interesante, este último del alemán, Richard Stein, que viene a reproducir un poco lo que son los cómics. Es decir, incluso hay algunos críticos que hablan de reproducción de ideas de cómic. Muchísimas gracias por acercarnos a esta visión artística y, sobre todo, que la disfrutéis en Albarracín, Antonio. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Es un lujo. Albarracín y lo que no es Albarracín, porque desde luego es una oportunidad única de poder disfrutar de todos estos artistas juntos. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias. 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 Gracias.